Nada, vete, vete, sí, me gusta la idea mejor de... No, bueno, ven, ven, ven Me siento estafado por la sociedad, amigo Que no, vete, a luego apareces Muy buenas mix Estamos en un vídeo de Minecraft En el episodio número 3 De estos minijuegos Que hemos hecho aquí en el canal de ¿Quién es quién? Como podéis ver aquí tenemos una lista De youtubers, estamos en el Servidor de play.thundercraft.net Tendréis la IP en la descripción, al igual que las redes Y todo, que es un servidor muy bueno Del crack de White Thunder Y como veis aquí tenemos varias columnas Con un montón de youtubers Y tenemos a un tonto que es el Chris Shabbat ¿Por qué hablas así, tío? Me está dando la razón, o sea, pareces tonto hablando así Pues bueno, y como podéis ver aquí Pues más o menos ya os imagináis cómo está repartido Todo esto Aquí en la parte de arriba tenemos varios compás En la segunda columna tenemos varios De mi club de links y sports Que podéis seguirlo también, supongo que os lo dejaré Tercero, los old school Que son los youtubers que son muy, muy, muy Antiguos y los de Karma Land Que he puesto algunos, como siempre Y pues bueno, Chris Shabbat Chris Shabbat y yo vamos a tener que elegir Uno de los youtubers Y vamos a tener que hacernos Cinco preguntas para que al final Podamos adivinar quién es el youtuber Así que bueno, ahora voy a hacer una pequeña Un pequeño repaso inciso De quiénes son estos youtubers Aunque bueno, yo supongo que la mayoría Ya sabréis quiénes son Y por cierto, dejarme un buen like Y bueno, arriba a la derecha Podéis ver aquí un anterior vídeo Que subí muy chulo Que no le disteis mucho apoyo Y pues para que cuando acabéis el vídeo Vayáis a ver Pues bueno, vamos a hacer un repaso Aquí tenemos a Mike Crack A Trollino A Timba A Ryusplay A John A Raptor A Esparta A Zenix A Flex A Marty A Duki A Kiron A Mortalito A Alegame A Berchita A Marty Locuras A Trollotutos A Mago Ángel A Lanzuquisel A Masi A Wastander Al Rubius A Auronplay A Alexby Luzu Fargan Willy Y Vegetta Y pues me voy a tener que elegir una cabeza Y si no la adivinas Vas a tener un castigo Muy castigo Un castigo muy castigoso ¿Qué castigo es? Pues este ¡Hala! Por equiviarte un arma ura de diamante Bueno, bueno Ya has visto que el castigo Será la muerte eterna Y el castigo Bueno, y la recompensa de ganar es Eh... Nada No hay recompensa Tan solo ganas sentirte orgulloso En mi canal Nada más Me voy Así que bueno, Cris Yo voy a elegir mi youtuber Quédate en el rincón Bueno, yo soy el color rojo ¿Vale? Así que tú vete al rincón de allá Escóndete Que yo voy a elegir A un youtuber Muy crack Y claramente No lo voy a elegir Para conseguir visitas Podría elegir a este Para tener muchas visitas Eh... A este Porque le sigo hace muchos años Mmm... A este Porque es el dueño del servidor Mmm... A este Porque es el dueño de links Creo que ya sé Quién vas a elegir Deja de hacerte el... El caca Va, venga Ya lo he elegido Voy a abrir la palanca Voy a meter la cabeza Y voy a cerrar Ya está, Cris Ya puedes elegir tu personaje, amigo Bueno, te explico Tienes que ahora la palanca Metes la cabeza Y le das la palanca Así de sencillo, ¿vale? Así que voy a... Voy a ocultarme Alguien que no conozco Sí, porque alguien que no conoces Entonces si te hago preguntas Sobre si alguien No vas a saber si es sí o no ¿Eh? Vale Es muy tonto Es que eres muy tonto Bueno, 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 bueno Pues ya hemos elegido cada uno a su youtuber Así que bueno Decidme en los comentarios ¿Qué youtuber creéis que ha escogido, Cris Shaba? Porque de verdad Yo no sé a quién habrá podido coger Pero por lo que me ha dicho él Es alguien que no conoce Entonces más o menos Ya me hago una idea O sea que me acaba de dar una pregunta A una pista gratis Gracias, Cris Shaba Te quiero De nada, amigos Pero a lo mejor es mentira Y sí que lo conozco ¿Tiene algún complemento en la cabeza? No Vale, pues Mike no tiene nada Ryu es un pollo Este tampoco Este sí que tiene una capucha Este también tiene otra capucha Este es un gato Las orejas no cuentan Este es un stitch Este... ¿Esto qué? Vigos ¿Te das cuenta de la pregunta que me has hecho? ¿Quién es tonto? ¿Pero qué te pasa? ¿Tiene los ojos negros? No Vale, pues... Trolly fuera Ryu tiene uno rojo así que no cuenta Este... Fuera Este... Fuera 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 Te lo has vuelto a hacer el cabezón Reproduce la pregunta en tu cabeza Pero ¿Tiene los ojos negros? No Pues ya está O sea que tiene los ojos de colores Y tú estás eliminando a los que tienen los ojos de colores Vale, bueno, Chris Te voy a hacer una pregunta muy, muy, muy sencilla ¿Tiene los ojos negros? No Vale, pues entonces Mike fuera Eh... Pero Mike los tiene blancos No, Mike los tiene negros Lo de blanco es la de dentro, tonto Vale, pues Flex fuera Eh... Este fuera Perchita los tiene negros, ¿no? Sí, fuera Marki también Eh... Mabónge los tiene muy grandes también Esto no... Esto, hostia Pero ya... Esto no se le ven los ojos Yo como sé si los tiene negros o no Tenemos al Rubius fuera Alexi fuera Luzu fuera Y ya está Ya está Venga, pregúntame tú, tío Porque me estás haciendo esto Me estás haciendo sufrir mucho Vale Vale ¿Tu personaje tiene algo amarillo? Espérate que lo mire Porque se me ha olvidado cuál es Eh... Sí, tiene algo amarillo Tiene algo amarillo, eh Mike es amarillo naranja, eh Yo aviso Ya, ya, ya He tenido eso en cuenta Madre mía Flex también Flex también, tío ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué tiene Flex amarillo? ¿Qué dices? Nada Tan solo era para marearte Pero, pero ¿Tú estás bobo de la cabeza o qué? No, pero... Pero... Da igual Pero, ¿por qué no quitas a LeGame? A LeGame no tiene nada amarillo Bueno, es un amarillo amarronzado Ahí está Lo quito yo Te la regalo Como luego sea ese Pero que el Rubius tiene cosas amar... Pero que va a tener... No tiene nada Si esto es marro Cállate Cállate No contesto Vale Vale Me tampoco te voy a hacer así A ver, se voy a cabrear Me lo pongo como quiera ¿Me entiendes? Sí, eso es lo que me han dicho siempre todas Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Y algún complemento artilugio en la cabeza? O sea, yo que sé ¿Un casco? Macapucha ¿Un pico? No ¿Una corona? No Pues trolley fuera Fuera Bueno, Rius Su pico no cuenta, ¿no? ¿O sí? Claro Claro que no cuenta ¿Entonces fuera o no? No, no lo quites Rius no Vale Raptor fuera Parta fuera Marti fuera Duki March fuera Mortalito fuera Legame fuera Este sí que tiene una capucha Confirme Este es un escajo Trolleyotutos fuera Natsuki es el fuera Masi fuera Witsunder fuera Auronplay tiene gafas Y hasta ahí Willyrex Fuera Madre mía Solo me quedan 5 youtubers Sendo preguntas Pero esto que humillada es Pues yo te hago la misma pregunta ¿Tiene algo en la cabeza? La cabeza que le giraron hasta aquí ¿Qué has hecho? Pues no sé No me has dado buenas directrices Pero yo solo sé hacer matrices Mira, es que te voy a meter un puñetazo a este paso ¿Qué vas a pegar? Vale, que no tiene nada No tiene artilugios Va, 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 va ¿Es un animal? Sí John23 fuera Y Vegetta fuera Venga, tercera pregunta Te he tocado ¿Es un animal? No No sé quién es este Tienes que saber el nombre, eh Si no pierdes Pero Eso no vale ¡Uh! Es Mago Ángel Es Mago Ángel O sea, ha ganado Han ganado A ver tú Madre mía, qué bueno soy Seguro que el tuyo era Zenith Porque antes lo quitaba Y a veces me han dicho que no era ¡Eh! Lo sabía Es que de verdad, eh Que, 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 que Que poca originalidad, tío Que poca originalidad Pero Ya Toda Prisa Hasta el corazón Prisa Dime Prisa 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 Prisa